Se puede sentir, se vive, ya está más cerca, mueve tu mano y lo alcanzarás. Tu rebeldía será, la que una los lazos, tu convicción y tus sueños, la razón. Soñar, crear, es tiempo de conquistar, un aire nuevo y libertad. Sentí la energía que mueve tu alma, te roba las ganas de luchar. Abrí la ventana, subí tu mirada, una nueva historia nacerá. Contale al destino, tu ayer y el presente, dile que quieres la oportunidad. Si el mundo gira sin voz, me dile que no se olvide, que las promesas se cumplen o se van. Soñar, crear, es tiempo de conquistar, un aire nuevo de libertad. Sentí la energía que mueve tu alma, te roba las ganas de luchar. Abrí la ventana, subí tu mirada, una nueva historia nacerá. Sentí la energía que mueve tu alma, te roba las ganas de luchar. Abrí la ventana, subí tu mirada, una nueva historia nacerá. Abrí la ventana, subí tu mirada, una nueva historia nacerá. Abrí la ventana, subí tu mirada, una nueva historia nacerá. Abrí la ventana, subí tu mirada, una nueva historia nacerá. Abrí la ventana, subí tu mirada, una nueva historia nacerá. Abrí la ventana, subí tu mirada, una nueva historia nacerá. Gracias.